En su interior se encontraba Lilia Francisca Mite Vargas de 55 años de edad. Ella no pudo ser rescatada por los vecinos porque como todas las noches le ponía candados a la puerta principal. La mujer murió calcinada. La gente ayudó echándole agua en tacho pero fue imposible porque la llama demasiado encendida estaba. El incendio ocurrió en la cooperativa Madrigal de la isla Trinitaria Sur de Guayaquil. Las llamas consumieron todos los inmuebles. La mujer vivía sola y se dedicaba al reciclaje. Tanta basura se le prendió la casita. La señora cumplió en la total indigencia sin nadie que la vea botada, abandonada aquí. Ella reciclaba la basura, comía lo que encontraba en la basura. Así vivió esa pobre mujer. Aquí los vecinos le dábamos comida, les pasábamos comida, sí. El cadáver de la señora fue llevado a la morgue para la respectiva autopsia. El cuerpo de bomberos levanta información para determinar el origen del flagelo. Paul Tutibén, 24 horas.